Ahí está mi gente, vaya ahí Panorámico Vamos ahí, cuenca Ya te jodiste, ahora si vas a viajar Por quererte Por amarte Y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Vamos ahí Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Tú cogiste, mataste la puerca ¿Escuchado? Casa panorámica Chederísimo Vamos al frente Puentecito, vamos ahí Espectacular Vamos ahí, el puente Espectacular Vamos ahí Espectacular Amor, amor Amor, amor La catedral es de ejercicio Espectacular Cuenca Espectacular La entrada del cuenca Se llama Avenida Loja Avenida Loja Vamos ahí, cuenca Cheverísimo Cheverísimo Vamos ahí Espectacular Espectacular La catedral La catedral La catedral Cuenca La zona rosa Pollos de la Remigio Está chévere La Remigio Es la calle Remigio Claro Remigio Crespo La tienda del sur Ahí tenemos Las parrilladas argentinas Es de la pizza Qué chévere Mira Qué bonito Cuenca Espectacular Estamos aquí Partiendo con mi amigo Luis Fer Cuenca Espectacular Esta es la Universidad de Cuenca La Universidad de Cuenca Sí Por acá Qué chévere Vamos ahí Vamos ahí Río Tomebamba Tenemos acá Coliseado de Jefferson Pérez Se llama Jefferson Pérez Jefferson Pérez Coliseado Que tenemos En honor a Jefferson Campeón del mundo Y también Olímpico Olímpico También, claro Campeón olímpico Medalla de oro Y medalla de plata En las olimpiadas Y como cuatro veces Campeón del mundo Aparte Espectacular Claro Tenemos el río Tomebamba Vete Otorongo la plaza Vamos ahí Woo Woo ¡Suscríbete al canal!